Bueno, eso lo señala la misma ley, ¿no? Y es más, mire, un pescador que en estos momentos tiene 50 años, el caso mío, yo soy pescador activo, por ejemplo, señalar un caso. A mí ya me han puesto la cruz, aparte de estar en contra de este decreto legislativo, no me sacaban pescar, yo paso los 50 años, tengo 58 años. Y así muchos compañeros pescadores que están dentro de los 51, por orden de las empresas, no particularmente estas empresas, estos consorcios pesqueros, los siete grandes, ¿no? ¿Tienen orden? ¿Quiénes son estos siete grandes? Tienen Taza, Jaidú, Ope Inca, Diamante, Austral, y uno que se me escapa. Entonces ellos tienen orden, los patrones de no embarcar a compañeros pescadores activos que trizan los 50 años. Entonces, eso significa que obligatoriamente estos compañeros presenten su parte. La anuncia es que están embarcados, con el cuento que las empresas le van a conseguir un trabajo para que cumplan, por 5 años, hasta que cumplan los 55 años y se jubilen. ¿Quiénes se benefician, señor Burgo, por esta ley? Los armadores, los siete que les acabo de señalar, estos consorcios pesqueros, estos se benefician. ¿Por qué se benefician? Por decir, las otras embarcaciones más pequeñas, se han visto obligados, los propietarios de esas embarcaciones, se han visto obligados a vender esas embarcaciones a estas empresas grandes. Como se dice, el tiburón se está comiendo a pescar un chico. Entonces, como compran, pasan los compañeros pescadores activos de esas embarcaciones chicas a esas empresas grandes, entonces esto lo mandan al huecero, lo han paralizado. ¿Usted sabe que han paralizado 350 embarcaciones en nuestra última temporada de pesca? Por 17 personas han de su cuenta, más de 3.000 pescadores han dejado de pescar. ¿No? Con el cuento de que, bueno, pues, ponga los intentivos antes de que te despidas, porque ya tus embarcaciones se van al huecero. Ese es el problema, por eso es que estos señores... El tema de la pesca negra. Eso viene hace mucho tiempo. ¿Se está oficializando esto? Pero, por supuesto, es más, se ha creado más desorden con esto. Y eso de que entran a pescar dentro de las 5 millas también. ¿Quiénes son estas personas que infligen la ley? Perdón. ¿Quiénes son estas empresas que infligen con la pesca negra? Sí, indirectamente. Estas empresas que lo estoy señalando. Estas empresas, Taza, Caiduco, Peinca, Austral, Diamante, estas empresas. Porque, por decir, ¿cuál es la pesca negra? Si la embarcación no tiene una capacidad de bodegas de 400 toneladas, declaran 300 y 100 pagas pesca negra. Así lo están haciendo. Y así lo han venido haciendo hace mucho. Pero ese es el problema del Ministerio de la Producción y Capitanía del Puerto. Y los dirigentes con se cuenta que tenemos que denunciar eso. Pero no se ve trabajo del Ministerio de la Producción. Pero, por supuesto, no se ve. Salvo cuando estaba el ingeniero Rolando Coral, cuando estábamos dirigentes. Bueno, él sí iba. ¿No? ¿Qué está pasando ahí? El problema que ha perjudicado todo es este decreto que se le ha quedado. Con eso se ha borrado el 21.40. Las altas del 85 y los agendados del 88 ya quedaron de lado. O sea, esto es lo que ha pegado. En otras palabras, a los compañeros pescadores. ¿Cómo te llamamos? En particular, a los activos. ¡Gracias por ver el video!